Está claro que en estos días y a medida que 2022 llega a su fin, BTS, Van Tamsen y Eondan y RM, Alewem, no necesitan mucha presentación debido a los numerosos titulares y entrevistas sobre cada hito y los impresionantes récords que han batido. Esta publicación profundiza un poco más en Kim Namion, RM, y su trabajo más reciente, Indigo, e incluye una mirada a los artistas que aparecen en este álbum. En noviembre de 2017, RM anunciaría el cambio del significado de su nombre artístico que actualmente representaría Realme ya que sentía que el significado anterior de su nombre artístico ya no estaba conectado con quien es ahora como persona. Posteriormente, lanzaría su primer sencillo con Wallet titulado Xenied antes de aparecer en el remix de Champion The Fall Out Boy el 15 de diciembre de ese mismo año. RM luego lanzaría varios sencillos y álbumes después de eso. Más tarde lanzaría la pista 7 Mono el 23 de octubre de 2018, Bicycle el 7 de junio de 2021. Antes de aparecer en la pista sexy en UKIM el 1 de septiembre de 2022. Posteriormente, Indigo sería el álbum de estudio debut de RM y su primer trabajo de larga duración desde Mono en 2018. ¿Quiénes son los artistas que aparecen en Indigo? 1. June con Erika Badu. 2. Naturaleza muerta con Anderson, Pac. 3. Todo el día con Tablo. 4. Olvidado. Geon Manieng. Geon Manichung. 1. Lit. Olvido. Con Kim Shawol. 5. Más cerca. Con Paul Blanco. Majalia. 6. Cambiar PT. 2. 7. Solitario. 8. Agitado. Con Colde. 9. Flor silvestre. Deulko Schnoli. Deulko Nori. Lit. Jugando con flores silvestres con Yu Yen. Co. 10. No. 2. Con Park y Jun. 1. Erika Abbey Wright. Erika Badu. Nacida el 26 de febrero de 1971, es conocida como una cantautora, productora discográfica y actriz estadounidense. Influenciado principalmente por el R.B., el Soul y el Hip Hop. Sus mejores canciones incluyen On On, You Got Me, Explicit, Didn't Cha Know y más. Ha ganado numerosos premios y nominaciones, incluida una victoria en los 200 Black Reel Awards a la mejor actriz de reparto. 2. Anderson. Anderson. Park. Nacido como Brandon Park Anderson el 8 de febrero de 1986, es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico y baterista estadounidense. Ganó su primer premio Grammy por Mejor Interpretación de Rap con su canción Bublin y luego ganó dos premios Grammy en 2020 por Mejor Álbum de R.B. con Ventura y Mejor Interpretación de R.B. por Come Home. 3. Mesa. Probablemente y notablemente conocido por ser solista y en el grupo Epic High, se graduó de la Universidad de Stanford con honores en literatura inglesa y escritura creativa. También es productor discográfico y compositor de otros artistas. 4. Kim Sawol. Kim Sawol. Kim Sawol es una cantante y compositora de folk, rock de Corea del Sur que más tarde haría su debut en 2014. Su primer álbum en solitario, Susan, ganaría el premio a la Mejor Música Folklórica en los Korean Music Awards. Spotify de Kim Sawol tiene actualmente 27.000 oyentes mensuales y algunas de las mejores pistas alcanzan las 52.000 reproducciones más 166.000 reproducciones escuchas. 5. Paul Blanco y Mahalia. Paul Blanco, Paul Beullango, es un cantante, productor y rapero coreano-canadiense súper talentoso que debutó bajo Masquerade en 2018. Nació en Toronto el 14 de septiembre de 1997. Mahalia Burkmar, Mahalia, es una cantante, compositora y actriz británica de Jamaica. Ha lanzado varios EP y dos álbumes, Diary of Me y Love and Compromise. Nació el 1 de mayo de 1998 en Leicester, Reino Unido y actualmente se encuentra bajo Asylum Records. 6. Frío, Kim Jesu Ajimise U, o conocida musicalmente como Kolde E. Kolde U, es solista y miembro del helogrupo FFONO FF, incluida parte del equipo Club Esquimo que también incluye a Dean, Miso, Milik, Punchnelo, Zero Channel, Crash, Rad Museum y Chek Parren. Ha trabajado con RM, Yehisei Bae-kyun. Anuncio. 7. Tuyin, Eugenio, Yu-yen, Yu-yin, es el vocalista principal y magnae de la banda de rock mixta surcoreana de cuatro miembros Cherry Filter. Chely Pilteo. En 2001, siguió una carrera en solitario en Japón. 8. Park Yi-yun. Park Yi-yun. Park Yi-yun, Bae-wi-yun, es una cantante solista, actriz y modelo bajo su propia compañía autotitulada Park Yi-yun Creative. Debutó como solista el 18 de febrero de 1997. 47.